La lluvia pronosticada por lo menos durante un par de días y pese a que la península de Yucatán espera cielo medio nublado a lo largo del día, no mitigará el calor. El meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Jaime Villasano Espejo, anunció que el termómetro podría alcanzar hasta los 36 grados centígrados. Esta onda tropical, bueno, pues sigue avanzando hacia el oeste. Esto nos va a continuar originando temperaturas muy calurosas, la presencia de lluvias prácticamente en todo el estado. Estaremos esperando chubascos con actividad eléctrica en algunas zonas de aquí de Quintana Roo en el transcurso del día y de la noche de hoy. Hasta ahorita el máximo registrado que tenemos de lluvia ha sido en la ciudad de Cancún hasta las 6 de la mañana de 18 milímetros. El pronóstico para las próximas horas es de tormentas fuertes, sobre todo por la mañana, acompañados de actividad eléctrica, ambiente caluroso y viento del este de 15 a 35 kilómetros por hora en la región, por lo que se emitió recomendaciones sobre todo la navegación marítima por los efectos del viento y el oleaje. Por el viento que mayormente se presenta durante la tormenta, obvio, las tormentas son de origen de nubes convectivas, nubes de turbulencia, pues en ese sentido, en cuanto la nube alcanza el máximo desarrollo, empieza a originar mayor cantidad de viento, son las rachas de viento más fuertes. Cuando estas están prácticamente influenciando el área de la costa, pues si nos origina oleaje. Entonces aquí en ese sentido hemos estado emitiendo recomendaciones a la población en general para que quienes tienen actividades en el mar o se documente, pregunten, se informen principalmente con capitanías de puertos locales y ellos les informarán qué tipo de actividades puedan realizar y o si se pueden hacer al mar o de plano no pueden llegar a puertos. El meteorólogo pidió a la población tomar sus precauciones debido a que ya empezó la temporada regular de lluvias. Para Notivisión, Rosy Dorado.